El gobierno español ordenó la prisión de un grupo de reconocidos patriotas vallameses el 7 de septiembre de 1879 ante un inminente brote insurreccional por veteranos de la guerra de los 10 años. De esta forma fueron detenidos los coroneles del ejército libertador Ismael de Céspedes Llero, Ricardo de Céspedes Céspedes y Félix Marcano Álvarez y los comandantes José Manuel y Fernando Capote Sosa. Después de tenerlos encerrados en la cárcel de Bayamo durante dos semanas, el 21 de septiembre fueron enviados al Castillo del Morro de Santiago de Cuba y de allí deportados a las Islas Chafarinas en las costas de África. A consecuencia de unas fiebres perniciosas, falleció el médico y patriota Federico Augusto Ichaustegui Cabrera en el campamento Mambí de Dostana, en el actual municipio de Medialuna, el 7 de septiembre de 1895. El doctor Ichaustegui Cabrera acompañó al general Bartolomé Mazó en el alzamiento patriótico de la finca de Bayate, el 24 de febrero de ese año, dispuesto a luchar por la definitiva independencia de Cuba. La labor del prestigioso cirujano era valiosísima en el campo insurrecto, curando heridos y atendiendo enfermos en los hospitales. Por sus méritos revolucionarios, Federico Ichaustegui alcanzó el grado de general de brigada del Ejército Libertador y se desempeñaba como jefe de sanidad de la División de Manzanillo. Después de atravesar el actual municipio de Río Cauto, las columnas invasoras Número 2 Antonio Maceo y 8 Ciro Redondo, dirigidas por los comandantes Camilo Cienfuegos y Ernesto Che Guevara, respectivamente, el 7 de septiembre de 1958 penetraron en la zona de Jobabo, al sur del municipio de Las Tunas. Estas dos agrupaciones guerrilleras marchaban, una parte montada a caballos y otros a pie, pues las muchas aguas del ciclón Ella impedía el empleo de los medios de transporte. Los campesinos de esta zona brindaban viandas y variedades de carnes a los combatientes. De prácticos para el avance hacia Camagüey, llevaban a Salvador Cuello Nieves y Urbano Saborit García. ¡Gracias!